Quiero compartirles una vista panorámica aérea de lo que es la laguna de Apastepeque. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más quiero darte para ti en exclusiva estas imágenes, vistas desde nuestro drone. En esta laguna se encuentra el turicentro Laguna de Apastepeque. Que tiene como principal atractivo un muelle flotante que se encuentra en las tranquilas aguas de esta laguna. La laguna de Apastepeque es un remanente de agua natural de origen volcánico, rodeado de frondosos árboles como los que ustedes están apreciando en pantalla. Esta laguna está ubicada a tan solo 4 kilómetros del desvío de la ciudad de San Vicente, sobre la carretera Panamericana que conduce a San Miguel. En Apastepeque también se puede disfrutar sin más comodidades que la naturaleza de aire fresco, de las aguas tranquilas y de la fauna local, rodeados como pueden observar de una espesa vegetación. Y si usted desea, le pueden preparar los alimentos a la interperie o comprar los platillos típicos que puede degustar en los restaurantes al contorno del lago. Así que la invitación está hecha para que ustedes puedan venir al turicentro La Laguna de Apastepeque. Te lo recomienda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más estamos compartiendo los rincones mágicos de nuestro querido país. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Ya verás que poco a poco vamos a ir conociendo más sobre los videos de El Salvador en Drone. Así que con esta imagen me despido, como siempre nos vemos hasta el próximo video reportaje en Drone. Gracias por ver el video.